¿Cómo andamos? Ya es enero. Hiciste tus propósitos, así súper entusiasmado. ¿Cómo los hiciste? Bueno, te cuento. Yo la verdad, en enero, no lo hago en diciembre, yo lo hago en enero. Hago un vision board o una mind movie o simplemente genero las intenciones en la casa también. ¿Por qué? Porque aquí el chiste de todo esto es que lo veas diario. Que realmente empieces a crear una dinámica alrededor de tus intenciones. ¿Qué es un vision board? Es este cuadro donde puedes pegar imágenes de qué quieres hacer en este año. Lo han visto por todas partes. A mí también me gusta hacer mind movie, que es tu película mental. Entonces captas imágenes que te recuerden lo que te gusta hacer. Pero además que te recuerden tu futuro. A mí me encanta manejarlo así. Porque sí, es futuro. Pero ¿qué tal si lo recuerdas? Como si ya lo hubieras vivido. Eso hace diferencia. Entonces, bueno, podemos hablar de muchísimos detalles. Pero ahí empiezas a intencionar tu vida alrededor de tu trabajo, de tu familia, de tu pareja, de tus viajes, de la salud, del ejercicio. Muchísimas cosas. Yo también te invito a que en tu casa, además, empieces a hacer como un vision board por todos lados de tu casa. ¿Qué es? Generar frases que te recuerden algo. Fotos que te recuerden algo. Ven, te invito. Mira. Post-it. Súper fácil. Súper fácil. Yo soy valor y el dinero me ama. Vivo con gratitud. Vivo con integridad. Soy generosa, compasiva y amorosa. Confío genuinamente en los tiempos del universo. Dejo de controlar. Ok. Tenemos otra cosa por aquí que me encanta. Sonrisa. Y esta sonrisa tiene un mensajito también adentro. La importancia que es sonreír. No dejes de sonreír. Ni siquiera cuando estés triste porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. ¿Eh? Gabriel García Márquez. Bueno, esto está en mi refri. También, por ejemplo, aquí te invito a ver que es una foto mía. ¿Y qué dice ahí? Sí se puede. Es muy trillada. Pero la verdad es que sí se puede. Sí se puede lo que tú quieras hacer. Ok. Aquí hay algo también que es muy importante. ¿Cómo te alimentas? Es muy importante. Pero también de qué relaciones personales te alimentas. También es muy importante. Ok. Una foto linda que te recuerde algo maravilloso. Ok. Esto me recuerda un viaje con mis papás. Pero me recuerda también un reto que hice de cuarenta y tantos días en donde tenía que hacer ejercicio. Mensajes. Viaje. De este lado tengo otro que puse. ¿No? Los cuatro acuerdos. En fin. Muchísimas cosas. Fíjate. Fíjate. Sencillito, ¿eh? Ve. Powerful. Estos yo los guardé de un taller con el Dr. Joe Dispenza, que ahí fue cuando empecé yo a meditar. ¿Y qué pasa? Que también esta piedra para mí es mucho poder. Eso es transmutación. Totalmente. Entonces, eso me encanta, crear frases, imágenes que te recuerden algo siempre, siempre. Pero después podemos hablar de cómo puedes hacer una Mind Movie o un Vision Board, que seguramente ya lo viste en todas las redes. Pero te puedo compartir como lo hago yo. Así que, crea tus intenciones. Pero ¿sabes qué es más importante? Verlas todos los días y trabajar por ellas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!